Bueno, y en el segmento Enfoque 2.0, Juan Medina nos dice, ¿por qué el negocio de Google y Facebook puede atentar contra los derechos humanos? Cuéntanos, Juan. Buenas noches. Buenas noches, querida Laura. Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, el negocio de Google y Facebook puede atentar contra los derechos humanos. ¿Por qué? El modelo de negocio de las grandes tecnológicas de Silicon Valley en Estados Unidos está bajo el radar de los gobiernos de todo el mundo y ahora también en las organizaciones que velan por la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha publicado este mes su informe Gigantes de la Vigilancia, donde han advertido del peligro que supone la vigilancia omnipresente de Facebook y Google que ejercen sobre los datos de los usuarios registrados a los que no solo acceden, sino que también recopilan. La ONG ha vigilado el negocio de Facebook, Instagram, el buscador de Google, YouTube, WhatsApp, entre tantas otras, y su conclusión ha sido poderosa. Esta actividad supone un peligro sin precedentes para los derechos humanos. Los gigantes de Google y Facebook utilizan sistemas algorítmicos que procesan volúmenes inmensos de datos para inferir en características detalladas de las personas y conformar sus vivencias online que luego monetizan al ofrecérselos a los anunciantes para proporcionar publicidad personalizada al usuario. Su control insidioso de nuestras vidas digitales menoscaba la esencia misma de la privacidad y es uno de los problemas de los derechos humanos que definen nuestra época, estableció el secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidu. El informe de Amnistía Internacional indica que cuando una persona se crea una cuenta e introduce sus datos en estas plataformas, estos serán rastreados a nivel digital y también en nuestro mundo físico. Los gobiernos deben de tomar con urgencia medidas para transformar un modelo empresarial basado en la vigilancia y protegernos de los abusos de las empresas contra los derechos humanos. Mi querida Laura, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes privacidad a través de tus redes sociales? Sincérate con eso. ¿Tú sabes que no? No existe la privacidad. ¿Lamentándolo mucho? No. Mira, Juan, muchísimas gracias por esas informaciones tecnológicas. Te cuento que a las 10 de la noche vamos a transmitir en vivo en CDN la locución del expresidente Leónel Fernández que se dirigirá a toda la población para hablar sobre su posición con el sistema del voto automatizado. Así que invitamos a todos a que se queden en sintonía con nosotros porque a las 10 estaremos transmitiendo esta locución. Muchas gracias otra vez, Juan, por esas informaciones tecnológicas. Gracias.